hola centimoniano cómo estás espero que estés de lo mejor ahora veremos cómo hacer edificios residenciales y empezamos bueno como se vemos ya tenemos una serie de edificios de oficinas y ahora vamos a continuar con pues con los edificios pero la diferencia también es que a diferencia de todos estos los que vamos a hacer van a tener textura así como las texturas que le añadimos a las calles entonces es lo mismo digamos no a las calles se les hizo una textura digamos a este a esta parte cierto a este bloque espero en coger el puntero este bloque se le hizo el material de la calle y se le aplicó se le aplicó a los otros bloques a los otros planos entonces vamos a hacer algo similar solo que pues bueno vamos a también hacer otros edificios de oficina pero también van a tener un estilo original que ya les voy a mostrar entonces aquí ya tenemos muchos materiales y pues bueno vamos a tener otros más listo agregamos un cubo y bueno lo elevamos nos arrastramos a ver si queda bien pongamos le 4 por 4 y bueno aquí 5 por 5 mejor z y coloquemos le digamos la altura de este edificio 20 20 z y bueno empezamos con este edificio entonces yo me descargue otras texturas miren de edificio uno que es de edificio y otro de ladrillos y otro de ladrillos en este caso mmm vamos a utilizar de este entonces pues vamos a hacer lo mismo que hicimos con las calles entonces ah si por cierto la pagina es cc 0 texturas aquí por ejemplo esta el de ladrillos ustedes se vienen a categories y encuentran todos estos este esta chévere para otro edificio pero no como mis edificios son de día no queda ah verdad entremos a ver aquí y aparecen otras otros estilos de edificio este es el que vamos a usar y miren todos estos edificios de noche este es otro de día está chévere listo entonces vamos a empezar ah y por cierto si yo por ejemplo aquí las de estas imágenes no van a aparecer así con el nombre en español sino en inglés entonces yo los paso al español traducido para para que me vayan entendiendo el tutorial listo entonces ahí vamos mirando entonces más en nuevo entonces textura edificio y ahí se me corrió que tener en cuenta que que esté escribiendo listo textura edificio listo entonces nos venimos aquí a material así ya está esperen está raro a ver seleccionamos el objeto no esperen no esperen eh superficie es superficie eh bueno aquí también tenemos de ladrillo veamos uy ah este me hubiera servido para la torre colpatria no pero pues tiene este este al lado no sé que es como el cemento bueno bueno igual ahí la torre colpatria nos quedó también chévere eh entonces bueno esa era una explicación eh vincular eliminar aquí tenemos varios pero pues en este caso vamos a utilizar una imagen le vamos a abrir y bueno y bueno descargas aquí están las texturas texturas blender eh vamos a colocarle edificio y bueno entonces eh empezamos colocándole el color cierto el este que dice color y bueno siempre va a parecer como un diseño algo raro pero no hay que preocuparse así pasó con la calle entonces en la parte de arriba dice shading eh bueno aquí eh vemos el edificio entonces aparecen estos nodos y agregó dos nodos más entonces agregar buscar eh coordenadas de texturizado y este va lo dejamos uy se me fue aquí y el otro agregar buscar mapeo lo agregamos aquí eh esto lo corremos eh levantemos esto algo bueno aquí nos acercamos eh y bueno aquí se se conecta eh genera con vector vector aquí eh esperamos que cargue eh bueno no sé si ese genera eh bueno entonces le colocamos digamos en mapeo eh colocamos 20 x no como que no va a cerrar aquí veamos cuál es vector será que se está demorando en cargar ah bueno v veamos qué pasa si le pongo objeto cámara ventana bueno en ventana parece así uy se ve chistoso y reflectividad bueno ahí se nos refleja como como lo que hay como que se ve como un espejo creo que se supone que era aquí en genera pero pues igual ahí nosotros nos vamos fijando el más normal que veo es v uv vamos corrigiéndole aquí digamos 20 1 veamos cómo queda con 1 2 3 4 en x 5 6 7 8 9 y bueno vemos que en 10 ya exageraría entonces 9 ahí está está bien en en y vemos a ver qué pasa si le colocamos 2 3 bueno aquí de lo que veo se ve chévere el el edificio entonces vamos a hacer lo siguiente en rotación colocamos pues veamos qué pasa si se coloca 90 ah bueno allá ahí claro o sea estaba vertical ahora las líneas están en horizontal veamos la imagen sí claro lo lo normal lo normal es que quede así algo sí se me hacía como raro entonces como que no sé si es con todas las texturas pero pareciera que siempre se le coloca en z 90 para pues rotarlo bueno entonces vamos a agregar la imagen pues aquí ya tenemos la de color listo entonces vamos a agregar la de rugosidad entonces esperen agregar textura imagen entonces es agregar aquí textura y imagen se me perdió aquí bueno haz es no quedo dónde era lo bajamos bueno aquí nos movemos abrir descargas texturas blender edificio entonces le colocamos rugosidad esperen un momento sí rugosidad y le colocamos este aquí y recuerden en un color y bueno ahí queda la rugosidad y este aquí veamos esperen un momento ah bueno el que dice color se conecta con rugosidad busquemos dónde está rugosidad aquí esperamos a que cargue y bueno ahí ya queda la rugosidad entonces agregar textura imagen veamos veamos dónde está y aquí bueno vector tenemos cuidado y ahí listo se conecta entonces se conecta mapeo a la siguiente imagen el que dice normal el que dice normal ah listo entonces abrimos descargas blender edificio normal recuerden no color y ya casi acabamos con el texturizado este edificio entonces bueno este es para darle profundidad la única imagen que se le da color es a la primera pues que dice color bueno color y el resto se le coloca non color entonces amarillo va con morado pero el amarillo que va a normal entonces pues no ah no esperen no no esto esto no se puede hacer ahí bueno esperen un momento entonces buscamos mapa normal bueno corremos esto aquí entonces normal lo colocamos aquí y ahí nos queda ya va cogiendo pues la forma de edificio entonces ah no es no es este uy pero se ve chévere el edificio pero creo que no es no es este es mapa normal mapa normal vemos que pasa si se quita este o dejémoslo así mejor listo pues queda el reflejo queda muy chévere entonces veamos qué más sigue vamos con la del relieve entonces agregar textura imagen abrir bueno aquí está entonces es la de desplazamiento y listo en un color y necesitamos otro nodo que hice rba a grises y bueno aquí va aquí no se les olvida el vector se conecta este aquí y listo entonces el que es rv a grises entonces conectamos amarillo con amarillo y el otro iría conectado con normal pero entonces buscamos agregar buscar relieve relieve aquí entonces lo agregamos como como por aquí entonces conectamos donde dice altura y colocamos normal digamos con cual con este uy nos acercamos observamos entonces ahí está entonces donde dice relieve se puede ir bajando o subiendo digamos la intensidad veamos si es esto listo o veamos la distancia a ver qué pasa bueno no no veo listo listo veamos así entonces agregar así agregar buscar rampa de color rampa de color lo colocamos aquí va entre va entre la rugosidad y el nodo de las propiedades entonces veamos rugosidad va aquí listo entonces se sube el este veamos qué pasa si se sube y se baja el blanco y bueno aquí estos no sé bueno ya ahí creo que está volvamos a el layout y vemos nuestro edificio y bueno que les les dije que iba a haber algo especial y es que vamos a colocar este otro aquí gz gx y va a haber una conexión entre ambas cubo gz gy gx z digamos no esperen y digamos que conecte ambos edificios aquí 13 veamos con 11 veamos con 10 bueno con 10 como que nos falta o está si nos falta a no ser que bueno entonces probamos con 11 z sería 4 o pues bueno vamos viendo 3 bueno con 4 queda como muy genial veamos si le podemos poner textura edificio y digamos que este es como como el un pasadizo de un edificio a otro listo veamos si le podemos hacer una edición pues por ejemplo aquí para hacerles la puerta la entrada e x y ahí objeto edición cortar aquí bueno ahí habían como dos digamos que vamos a este x objeto y listo y ya vemos y nos quedó gorillosos bueno pero ahí vemos que nos da también vida a la ciudad que más vamos a hacer los otros edificios pero esta vez ya serían residenciales colocamos el puntero aquí y colocamos las medidas 20 también z o bueno 18 listo entonces ahora vamos es con la textura de los ladrillos entonces de nuevo más nuevo esperen un momento bueno a este material se le colocará ladrillo ahí no esperen ladrillo listo le damos al círculo amarillo imagen abrir edificio no este no es descargas texturas blender ladrillos color pues bueno así como vimos en el otro también vamos a ir corrigiendo entonces nos metemos a shading y van a aparecer estos nodos agrego dos nodos más esperen me ubico aquí entonces coordenadas de texturizado y este irá aquí agregar mapeo bueno vamos a ver vector con vector no sé si es fijo y veamos qué pasa si le coloco generado bueno se ve muy raro creo que es v uv listo entonces le le vamos a corregir la rotación primero veamos qué tal queda no veamos primero aquí le colocamos 20 20 rotación 90 vemos cómo cómo se nos va acomodando pues aquí ya tenemos los ladrillos pero están muy angostos vemos qué pasa con no veamos vamos a ver ya es como el si el vertical entonces 10 pongamos 5 para ver ah no verdad es tocará colocarle 0 no así está bien veamos cuál es el ah listo ahí va quedando más normal 20 digamos 20 ahí lo veo bien listo entonces vamos a colocar la imagen de rugosidad buscar agregar textura imagen y le colocamos en abrir ladrillos y le vamos a dar a la de rugosidad entonces va a vector con vector aquí va non color este lo movemos más aquí bueno démosle normal entonces el color el que el secolo que dice color se conecta con el que dice rugosidad le estaba conectando donde no era rugosidad yo no sé quitar este borrar no rayos bueno ya quedó en rugosidad vamos continuamos entonces si aquí recuerden un color entonces el círculo que dice color se conecta con el que dice rugosidad agregar textura imagen y bueno se conecta con el de mapeo aquí y se elige la imagen que dice normal listo entonces los amarillos no se pueden ir con morado entonces hacemos lo siguiente buscar mapa normal tengamos cuidado porque pues en el otro en el otro quedó genial porque quedó como un reflejo pero tengamos cuidado con este edificio ya que como es ladrillo no necesitamos un reflejo color con color y normal con normal bueno ahí nos acercamos y vemos como va quedando bueno ahí ya es como como un poco la profundidad y listo seguimos entonces vamos a agregar textura imagen entonces vamos con la de desplazamiento y lo colocamos aquí así verdad recuerden un color así mejor coloquemos en donde está aquí queda chévere listo vector con vector no 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 puedo desde aquí y listo y listo y se me va bajísimo y lo arrastramos y listo y listo un color listo bueno aquí vamos a buscar r b a grises colocamos aquí amarillo con amarillo y el otro también con normal ah no pero no 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 vea aquí y listo y listo y lo dejamos aquí esperen este irá con altura ah se me pegó con normal bueno ya que aquí podemos ver por dentro y listo entonces en altura y altura con normal entonces donde dice relieve bueno ahí debemos lo así también buscamos rampa de color buscar rampa de color y pongámoslo aquí y bueno ahí nos nos une ahí ya entendí aquí lo lo vamos cuadrando y bueno ahí nos nos dio listo listo ya volvamos aquí al layout veamos que le hacemos es que se ve muy brillante ah listo aquí uy esto yo no lo sabía pero bueno ya lo sé ahí será para para como corregir el reflejo bueno ya ya casi acabamos entonces le vamos a a editar esto edición ahí vemos no esperen que no lo hice con simetría bueno le damos aquí en la aquí abajo para las puertas bueno aquí vamos dividiendo para lo que pueden ser las ventanas venimos aquí no bueno escape el puntero color digo la cara las caras seleccionemos estas vemos le x estas seleccionamos estas x listo entonces esperen un momento entonces seleccionamos estas y leamos azul ay no ay no hay rayos bueno no hay no hay lío más azul vidrio asignar listo ahí queda ya para lo que es este la cara listo digamos que también azul vidrio que es la entrada digamos que si también le hacemos aquí atrás y ya casi terminamos listo x hace el vidrio y le damos bueno digamos que así hacia esas partes listo veamos ya shift d y y estaríamos clonando shift d y shift d y 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 shift d y 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 shift y y bueno ahí ya va creciendo nuestra ciudad y listo y pasamos a bueno guardamos el archivo vemos que si haya quedado guardado ciudad ulende y esperamos listo como vemos ya son demasiados edificios los que hemos hecho y pues está quedando chévere la ciudad pues a mí me está gustando y bueno ya pasamos a despedir el vídeo bueno y ya aquí guardamos y salimos ya sabes que si deseas seguir aprendiendo más de estos temas y feste invita a que te suscribas activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo del canal dale me gusta el vídeo si te ayudó bastante comenta qué tal te pareció comparte en tus redes sociales para así poderles enseñar a tus amigos de estos temas blender y ya eso sería por el momento y nos vemos hasta la próxima chao chao y listo y listo